Sin sentimiento, quiero escuchar tu voz Sin amarte, quiero dar calor Sin humillarme, voy a sentir odio Sin tu presencia, necesitaré dolor Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame morir al lado de tu cuerpo Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame morir al lado de tu cuerpo El oscuro tiempo, de aceptar verdad Momento de ver, heridas abiertas Es un tiempo, de cruda realidad Momento de ver, reflejos quebrados Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame morir al lado de tu cuerpo Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame morir al lado de tu cuerpo Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame morir al lado de tu cuerpo Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame morir al lado de tu cuerpo Déjame escuchar tu grito en el silencio Déjame escuchar tu grito en el silencio